Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alvis González Garita y soy de Costa Rica. ¿De Costa Rica y qué haces en el Sumi World 2020? Ok, en el Sumi World 2020 vengo después de haber intervenido en dos oportunidades anteriormente. Tengo una cercanía muy importante con la federación y definitivamente me une un gran deseo y reunir a nuestros países, tanto de América como del mundo, en este gran proyecto que se llama La Bupia. ¿Cuánto tiempo vas a durar aquí? Voy a estar del 2 al 9. ¿Cómo la mayoría? Algunos nos quedamos unos días más, pero como la mayoría. Ya me quedé en el pasado. Ya. La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta es cómo está Costa Rica y sabemos que allá haces política. ¿Qué haces y a qué aspiraste recientemente? Ok. Tenemos dos momentos particulares en el sistema eleccionario costarricense. La primera de ellas es la elección municipal que pasó este domingo recién 2 de febrero y dentro de dos años tendremos las elecciones presidenciales y diputadas. ¿Dentro de dos? Años. Años. Son parciales. ¿Tú estás bien? En nuestro país la tenemos dentro de tres meses después de, o dos meses ya. Todavía tenemos tiempo si queremos aspirar también. O sea, que puede aspirar, aún siendo, puede como quiera participar. Sí. Yo participé en esta oportunidad para las municipales y en este momento fui electo. O sea, que usted es alcalde. No, soy regidor del consejo municipal y probablemente seré presidente de ese consejo. ¿Cuál es su estado allá? Porque sé que está, por su departamento sería, porque ustedes están divididos por departamento. Son 82 alcaldías. Ajá. Que son, que representan las siete provincias que son la totalidad. Pero no hay gobierno provincial, solamente hay gobierno local en cada uno de los cantones y el gobierno nacional. Y entonces su función como regidor, ¿a qué sería igual? La asamblea legislativa de mi cantón. Una asamblea pequeña que rige los destinos desde el punto de vista presupuestarios, control político y proyectos en cada uno de los cantones, en donde damos el visto bueno y la orden de salida para todos los proyectos del alcalde y los vicealcaldes. ¿Solo las elecciones halladas son electrónicas o son manuales? Mire, durante los últimos 15 años se ha estado discutiendo la posibilidad del voto electrónico, pero tenemos dos circunstancias que lo han impedido desde el principio. El primero de ellos es la posibilidad de universalizarlo. El segundo de ellos es el costo. En algún momento se ha pensado que para un país tan pequeño como Costa Rica, pero podría llegar a costar entre 40 y 60 millones de dólares. ¿Billones? Millones de dólares. A millones, ok. ¿Cómo está el dólar allá para hacer un cálculo? 580 colones. Ok. Pero estos son 40 millones de dólares americanos. Sí, ya entiendes. El otro tema que fundamentalmente algunos hemos conversado y hemos discutido es la seguridad. La seguridad informática que nos puede brindar dos aspectos para mí fundamentales. Uno, que sea realmente la elección que queríamos o que querían los que votaron. Y dos, que es un tema fundamental, que es cómo podemos garantizar el secreto de su voto. Uno, que no se ha alterado el resultado. Y otro, que no haya posibilidad de saber por quién o cómo votó un elector determinado. Eso nos trae, a pesar de que Costa Rica es un país muy educado, perdóneme la expresión. No, no, sabemos, sabemos, es muy educado. 98% de alfabetización, entonces eso nos brinda la posibilidad de implementar el tema del voto electrónico. Pero temas de costo y de seguridad son fundamentalmente los que nos tienen en este momento detenidos en cuanto a esa opción. ¿Tienen en Costa Rica dominicanos? ¿Dominicanos viviendo allá? Sí. Claro que sí. ¿Ah, sí? Y bailan muy bien. Ah, qué bien, muy bien. Y denme un mensaje para los dominicanos y, sobre todo, antes de ese mensaje, díganos qué le ha parecido lo que ha visto hasta el momento en la celebración del Summer World. Mire, como siempre, hemos tenido una gran organización, una linda participación, unos exponentes de primera clase, pero, sobre todo, ese afecto y esa cercanía entre todas las delegaciones que buscamos lo mismo. Creemos en lo mismo y vamos detrás y en pos de obtener una verdadera unión de los países que buscan la paz. Y en cuanto a los dominicanos, pues sí, tenemos muchos dominicanos por allá, tenemos una cercanía y a los dominicanos les deseo tres cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que no vuelvan a ser tan golpeados por nuestros eventos naturales porque siempre los golpean muy fuerte. En segundo lugar, que logren obtener todo ese desarrollo fundamentalmente en materia laboral que requieren. Y tres, que ojalá tengan unas elecciones muy provechosas, estas que le vienen dentro de tres meses. Mucha suerte. No, no, no. Si llega una en una semana, que son las municipales. Y luego en tres meses, las presidenciales. Pues bueno, mucha suerte para todos y que les vaya muy bien. Y ojalá que tengan una altísima votación porque eso es un derecho que debemos de ver de todos. Felicidades de la República. Mucho gusto.